Foto, unsplash dicen que en esta vida no somos monedita de oro para caerles bien a todos y eso es muy cierto pues incluso muchas veces tenemos una forma peculiar de ver la vida que ante los ojos de los demás se considera como un defecto y precisamente esos defectos no solo llegan a afectar a quienes nos rodean sino a nosotras mismas, por tal motivo veamos que es aquello que la vida, eso les ayudará a sentirse menos abrumados y desde luego a crear alianzas, Tauro el tiempo no pasa en vano así que Tauro debe ponerse las pilas y dejar de verse como la persona que era antes, deja que ese progreso que tiene se vea fortalecido, tu peor defecto es tener dudas sobre tus capacidades, aprende a confiar más en ti y en tus capacidades, Geminis Ayotas y Foto, unsplash cancer algo que no puedes permitir es que el miedo a la soledad siga haciendo de las suyas pues ese temor hace que la gente pase encima de ti y tú te tienes que dar el valor que mereces y exigir respeto, la forma en la cual vas a ser realmente feliz es cuando dejes que tu felicidad dependa de alguien más, Leo tienes un ego muy elevado y también debes estar preparada para recibir críticas pero de más desecharlo, Virgo Virgo, tú tienes una capacidad impresionante para observar la forma en la cual las personas que te rodean se expresan y se conducen, sin embargo, sueles cometer un error fatal, no ves hacia adentro, deberás fijarte un poco más en tu forma de actuar y si es que de pronto tu sinceridad llega a herir a tus seres queridos y si si, pues una disculpa no es Si alguien quiere estar contigo, estará porque así lo desea y no porque tú se lo implores, comienza a soltar y valorar a quienes se han quedado contigo en las buenas y en las malas, ESC o RPI o es indispensable que te enfoques un poco más en crear alianzas en todos los aspectos de tu vida, navegas con bandera de ser una persona independiente y que no necesita apoyo de nadie Y más si hay ciertos planes de por medio, evita distraerte y mantente firme en tu compromiso y responsabilidad porque tu presente determinará tu futuro, así que no permitas que los detractores frenen tus objetivos, no te dejes manipular, Acuario vives en el pasado y eso te afecta mucho porque te impide progresar, además no te gusta admitir que todavía te duele y te afecta lo mejor ¡Suscríbete al canal!